¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno carísimo, muy caro Otro... La verdad que no sé cómo se consigue Creo que con uno de los eventos Pero... Bueno, vamos a ver Vamos a ver los ninjas directamente Después vamos a ver cómo se consiguen Vamos acá a entrenar Ahí está mi nueva formación con mi querido Itachi Ya lo conseguí a máximo Nuevos ninjas Tenemos a Naruto Ronin Que si no tengo mal entendido Este ninja está muy roto Pero muy roto Vamos a ver lo que hace Esotérica Que es estilo animal Espíritu animal Corte cuchillo de sapo Produce daño máximo a 7 Produce el marcado y acompañado de derribo Espíritu animal Gamakichi Ataca 2 o 4 Objetivos de... El equipo enemigo Produce derribo Y cierta probabilidad Con cierta probabilidad Cada vez que se lanza esta habilidad Aumenta el ataque de Naruto un 5% Bueno... O sea que si le das doble ataque Y ese tipo de cosas Más daño vas a hacer Combo Bueno... Rasengan Como al derribo Produce retroceso 12% Su combo Y 5% de ataque Como máximo se puede realizar dos veces cada turno El combo mismo también te está aumentando el ataque O sea ya hay dos cosas que le aumentan el ataque a él Espíritu Ronin La pasiva Cada turno realiza dos ataques normales Si el ataque normal mata a un enemigo Puede realizar otro ataque normal Este es como... El... Rayo Cuando mata puede seguir atacando Postura de la victoria Cuando todos los ninjas del grupo de la misma fila de Naruto Tienen la vida completa Los ataques La propiedad de ataque Y aún... Uh... Se aumentan todo considerablemente Bueno Tienen algunas cosas que están un poquito rotas Y el otro ninja es Kabuto Modo Sabio Algunos dicen que está roto Otros dicen que es horrible Pero vamos a ver que dice Isotérica Técnica mágica Reencarnación Inorgánica Produce daño como máximo a 7 enemigos Si produce ataques Seguido avanzado por 3 E interrupción Acompañado al flote bajo del enemigo Seleccionado de inmunidad De la supresión en combo Después Kabuto obtiene estado explosivo durante un turno Bueno Danza del lecho Ataca al enemigo de la columna al azar Gran probabilidad de floteo bajo Combo Nido de araña abierto Se desencadena tras 30 seguidos Produce daño 2 enemigos al azar Acompañado de movilización Pasiva Pasiva Modo sabio Cada vez que se muere una unidad Se aumenta un 8% de ataque Y ninjutsu Y recupera un 10% de vida E como décimo se puede realizar 5 veces cada turno En estado explosivo Kabuto aumenta un 45% el crítico Y es inmune a todas las situaciones de mal estado Bueno Muy bien O sea Usando tu isotérica Kabuto se vuelve mucho más Roto Y este sería muy bueno usarlo con Cualquiera que genere Clones o invocaciones Por ejemplo Sakura Sailor creo que es La que pone las Las babosas O el me inviento que pone los clones Cosas así Que te genere que se mueran gente Y este se haga mucho más fuerte Y la pasiva Se recupera Bueno No, pará que decía Cuando el enemigo Hay ninjas muertos Sustituye al ataque normal Resulta de un aliado al azar ¡Buee! ¡Buee! ¿Qué más? ¿Volvió la arena 3 vs 3? Volvió la arena 3 vs 3 ¿Qué tenemos en la arena 3 vs 3? Bueno ¿Cómo era? Básicamente Somos 3 contra 3 Esta formación Y acá vamos a conseguir Sello lunares Eso es muy bueno Cofre Y Kakashi Ambu O sea vamos a empezar a subir A Kakashi Ambu Todos los que estamos en el juego Después vamos a los puntos Canettes Acá tenemos lo que es Recarga acumulada El que te dije que salía Muy caro Que lo va a tener Solo los Pay to win Pero los Pay to win Pay to win No los que recargan Cada tanto un par de veces No 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 Los que en un mes Porque esto termina El 5 de marzo A las 12 de la noche O sea Básicamente el 6 Pero Tenés que recargar 100.000 lingotes Esto había pasado Con Madara Si no me equivoco No me acuerdo Con que Madara era Pero tenías que recargar 100.000 lingotes Perdón Para poder conseguirlo Así que Ya lo vieron Ni voy a quedarme acá Porque es muy Muy pay to win ¿Qué más tenemos? Recarga diaria Bueno Este más de la era Mirá Con 10.000 Conseguís 6 de estos O sea 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Vas a conseguir A este Y al otro Pacto girasol Si no me equivoco Acá estaba Cauto Acá está Cauto Perfecto ¿Cómo conseguimos Flores y todo eso? Haciendo cosas Diarias Recargando Todo eso Por cada 50 Gastado Se recibe Una flor Probabilidad En instancia Trama de Elite Se pueden enviar Flores Perdón Cauto Cauto Algunos Pilo de entrenamiento Pilo de entrenamiento Y otras cosas Grand Jackpot Este era Recargando O gastando A ver Si se Bueno Hoy no No te va a dejar Que esto se corra Porque Tenemos eventos De llaves No dice ¿No? Durante No leo Al consumir 100 lingotes Ahí está Muchas gracias No me dejaban Lilear Y bueno ¿Qué podemos conseguir? Premio Primer premio Sasuke Susano Itachi Susano Y un montón de cosas Más tirando Así Y gira Y te toca Acá ya están Consiguiendo cosas Feria del cohete Muy bien Uh Mirá Que tenemos Acá Bueno La feria del cohete Básicamente Haciendo las cosas Diarias Te obtenes Devoción Obtenes Un máximo De 5 Cajas Las cajas Te van a dar Uno de estos Cohetes Los tiras Te dan puntitos Los puntitos Los canjeas Por cosas Acá Los premios Estos Esta es tu contribución Propia Esta es la contribución Del clan Que parece que está Bugueada Porque no carga Nada Así que Por el momento No recomiendo Que se haga Papesellos Trepa cielo Trepa cielo Básicamente te dan Cohetes gratis Para que vos puedas tirar Y que podemos conseguir Mirá Tenés a Madara Reunión Hokage Que son 50 42 Dan 26 18 17 15 24 Y 4 No recomiendo Que gasten en esta Porque está En este momento En la mensual Así que Nada Recomiendo que gasten En alguno de estos Nada más Después tenemos Reclutamiento Tenemos una tirada gratis Después tenemos Un máximo De 10 Diarias Haciendo Instancias De trama Elite O las tareas diarias Y bueno Canjeamos Y que podemos conseguir Por 88 Tenemos Askerinagon Por 72 Tenemos Roshi El 26 Por 27 Hinata Por 24 Chojuro Que últimamente Lo están agregando En algunas cosas Así que puede ser Que venga Un ataque Nuevo De él 6 Y 14 Puntos De tienda No estás No estás haciendo No estás haciendo Cosas diarias Gastando Lingotes Login Y todas esas cosas Conseguimos De esto 22 21 4 11 20 20 Consumo Consumo De runa Que ahora Lo voy a hacer Yo Porque lo están Haciendo Todo Consumir ¿Dónde está? Vas a Cueva Misteriosa Yo tengo 2004 Básicamente Antes de Gastar ¿Dónde está? Para conseguir Una de estas Necesitas gastar 1050 Llaves O sea 2100 Para 2 Yo tengo 2000 O sea Voy a llegar A 2100 Así que Vamos a gastar Todas las que Podamos Venga Pum 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 Como tengo 2000 Voy a gastar Para todo Vamos Lo bueno De este evento Es que Vas a subir Bastante Poder Y estoy Ganando Moneda Bien Ya tengo Todo esto Tengo 40 intentos Eso significa Que Bueno Bien Vamos a hacer Esto Rápido Para mostrarlo Todo Después Seguimos Quedan un par De cositas Más Para que vean Mira 16 17 18 19 20 21 Y conseguí El tesoro avanzado Y ahora Vamos de vuelta ¿Por qué el máximo Que tenemos que gastar Es 2100? Porque El 2000 Es lo máximo Que nos dan De premio Así que No conviene Seguir tirando Preferible Seguir ahorrando Para la próxima vez Que venga Este evento Me faltan dos Vamos a hacer así Y podemos Seguir tirando En la cueva Tengo 179 Tiramos más Pero Bueno Digamos que No me dan ninguna Porque son Llaves De 7 días O como se les diga No son llaves Que yo compré Tenemos reembolso Gastando Que yo no pienso gastar Porque estoy esperando Que salga el nuevo cofre Conseguís reembolso De arroyos Bla 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 En 500 Conseguís A Hashirama Senju Edo Tensei Hay eventos En los que te dan Por 200 Así que Preferir esperar El que te lo den Por 200 Después tenemos Llamar al campo De batalla Esto es bueno Haciendo Estas cosas diarias Obtenes bolitas Y las bolitas Las tiras O para uno O para el otro Y acá podemos Conseguir una cosa U otra Obviamente Este quien es Shikamaru Navidad Yo Shikamaru Navidad Lo necesito Solo por el evento Este De invierno De recolección Si no Iría por Kakuzu Porque los quiero tener De una vez por todas Después el resto De los ninjas Depende si necesitas Alguno de estos Este es muy caro Y este es muy caro Obviamente Si no vas a gastar En las bolas Y Nada Creo que nada más Tenemos depósito De tesoro Vamos a hacer Las cosas diarias A ver si Consigo Lo que serían Las llaves Para hacer el depósito Esto es rapidísimo Así que No pasa nada Muchachos Mira ya conseguí Una Perfecto Solo necesito Babosa pequeña De puto Si me matas Ok Gran nombre Este Por ejemplo Siempre quiero tener 400 arriba En todos Veamos Habré conseguido Las 5 llaves Estas Bueno 4 Bueno 4 No importa Empezás Tenés descuento De todo esto Y te da Una de las cosas Que estaban abajo 2 3 4 Volver Una de estas cosas Te la da Y te da descuento De todo esto Tablero del sapo Uno de mis eventos Favoritos Tenemos 2 diarios Vamos a tirar 1 2 3 4 Karin Y 5 puntos 1 2 3 4 5 6 Bueno Purificación En todos estos Conseguís el item Y 5 puntos En los violetas Conseguís 10 Y lo que dice Y si das la vuelta Te dan un cofre ¿Y qué podemos canjear los puntos? Acá tenemos Otra vez Sasker Y otra vez Choyuro Susano Por 135 70 85 16 16 36 Después tenemos pesca Que no la pienso Ni Ni mencionar Porque es un evento De mierda A ver que vamos a conseguir Uuu Y nada más Gente Espero que les haya gustado El video Lo hice lo más rápido Que pude Y vuelvo a agradecer De vuelta Por el tema Del video De Itachi Susano Muchas gracias Por las suscripciones Muchas gracias Por seguirme Muchas gracias Por verlo Muchas gracias Por los comentarios Y nada más Espero si quieren Más videos De algún tipo de cosa En los comentarios Y yo voy a tratar De hacerlo Adiós